La conocida casa de los famosos dos definitivamente sacó lo peor de todos sus participantes. Quizás en algunos casos unos más que otros, pero lo cierto del caso es que lo que nunca faltó fue la polémica. Hablamos particularmente de Daniela Navarro, quien justamente se convirtió en la quinta finalista de la casa de los famosos dos y que justamente siempre se ha caracterizado por no tener pelos en la lengua y decirle a todo el mundo lo que piensa, les disguste o no. Recordemos que Yolanda es una colaboradora habitual de este programa y que precisamente en la edición de Todos los Domingos ella se encargaba siempre de participar y emitir sus comentarios. Con apodos como la Minions, incluso la Malosa, lo cierto del caso es que Yolanda Andradez estuvo expresando muy mal de Daniela Navarro en los últimos tres meses e incluso dijo que ella jamás trabajaría con ella. Ojalá nunca me toque trabajar con esta mujer porque no lo haré. Pero aparentemente la situación que hizo que fuese la gota que derramó el vaso fue el momento en el que Yolanda estuvo siendo cuestionada sobre la relación de Nacho Casano con Daniela Navarro. 81% de la gente dice que no cree en esa relación. En una gala que definitivamente estuvo llena de tensión, vimos a una Daniela Navarro que ya estaba completamente al tanto de todo lo que Yolanda había hablado sobre ella. Evidentemente era de esperarse que el ánimo en el ambiente comenzó a subir de tono. Y obviamente tanto Daniela como Yolanda no desaprovecharon la oportunidad de decirse las cosas en la cara. Incluso la situación comenzó a subir tanto de tono que tuvieron que interceder los productores del show precisamente para separar a estas famosas y que el incidente no pasara a mayores. Daniela Navarro al terminar entonces esta acalorada discusión decidió hacer un en vivo a través de sus redes sociales para contarle a todos sus seguidores lo que realmente había sucedido en esa gala. Incluso la ex habitante de la casa de los famosos dos estuvo destacando que ella no tenía ningún inconveniente con que la gente hablara de ella e incluso la señalara. Lo cierto del caso es que Daniela también estuvo desmintiendo que este inconveniente entre ella y Yolanda trascendiera de ese momento. Yo asumo mi responsabilidad, yo asumo mi desacierto en las discusiones. Aunque incluso sí estuvo reconociendo que ambas famosas recibieron un llamado de atención por parte de los productores del show. Un comentarista se refiere con tantas faltas de respeto a una finalista. Según las palabras de Daniela Navarro ella no entiende por qué en reiteradas oportunidades Yolanda siempre se encargó de embestir en su contra. Este juego es cuestión de escuros y lo que eres se refleja. E incluso Daniela estuvo mencionando que no entendía a qué se debía el repudio que sentía Yolanda por ella porque incluso estaba haciendo una campaña en las redes sociales en su contra. Eso es el programa, ya deja que sea el público el que se siga quedando pero no porque me quedé despotillada. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.